... Rechazo al Fondo Solidario. Ate planteó que siempre estuvo en desacuerdo con esa medida. La realidad es que nosotros en su momento le dijimos al municipio que esto, obviamente nos hemos opuesto a esto, y le hemos dicho en su momento al intendente de que defienda esos intereses de los ciudadanos de Río Grande. No solamente era por una cuestión de resolver una cuestión salarial, sino nosotros entendíamos que esto le quitaba calidad de vida a todos los ciudadanos, una quita muy importante, como es el 25% del presupuesto anual al municipio. Y en virtud de esto, hoy el municipio plantea que está teniendo los inconvenientes que no son un problema del sindicato y de los trabajadores, hay un problema político en el medio, que los trabajadores no tienen nada que ver. No, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo. En desacuerdo. Claro que estamos en desacuerdo cuando se avanza ante las autonomías de los municipios y se le toma un dinero cuando no se ve ni se refleja de ese dinero que haya mejorado la salud pública ni la educación. Y en ese aspecto, claro que nos vamos a poner y vamos a dar todos los esfuerzos no apoyando al municipio, sí defendiendo los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos. Nosotros advertimos al intendente, en su momento el intendente, yo creo que actuó de buena fe, creyendo en el diálogo político que hay que seguir creyendo. Y lamentablemente no le salió como planteó el intendente. Estoy convencido que el intendente actúa de buena fe.